Hola amigos, bienvenidos a su canal favorito de YouTube, Blog de Animales. Hoy te hablaremos del tema, cómo viajar con un perro en el coche, guía informativa para viajes con tucán. Recuerda que para ampliar esta información puedes ingresar a nuestro blog, haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción. Ahora sí, comencemos. Nuestras mascotas son importantes, pero a veces, cuando vamos a salir de viaje, no hay con quién encargarla y es comprensible que no querramos abandonarla a su suerte. En este video conocerás todo lo que necesitas para viajar con tu mascota. ¿A qué edad puede un cachorro empezar a viajar en el auto? Como los niños, los perritos aprenden todo más rápido y se adaptan mejor cuando son pequeños. A un perro adulto le resulta más difícil cambiar sus hábitos. En consecuencia, cuanto antes empecemos a acostumbrar al perro al vehículo, más pronto descubrirá que es algo aceptable y positivo, por lo que estaría más tranquilo. Lo mejor, sin embargo, es hacer salidas cortas al principio y ampliar continuamente la distancia. Termina la excursión en algún lugar que tu mascota prefiera como el centro de recreo. De ese modo, lo relacionará con algo positivo. Dale mimos y premialo por portarse bien, hará que refuerce el proceso. Antes, durante y después de las salidas, actúa de forma tranquila para que tu mascota tenga una sensación de tranquilidad y serenidad. De esta manera, evitaremos que se estrese. Si notas que tu perro jadea constantemente o saliva en exceso, es porque está preocupado. ¿Qué dice la ley acerca de los viajes con perros en coche? Según las leyes en México, no es ilegal ir con mascotas a bordo del vehículo, siempre que no estén entre las piernas del conductor, ya que podría ocasionar una desviación. Lo sugerido es que tu mascota siempre vaya en otro asiento del vehículo. Al mismo tiempo, debemos tener claro que para que no sea sancionable, se tienen que cumplir con todas las medidas y normativas de tránsito. ¿Por qué es peligroso que un perro viaje suelto en el coche? Viajar con un perro suelto en el vehículo es peligroso si no se toman las medidas de seguridad necesarias. En caso de un accidente, el perro podría salir muy lastimado, aunque también pudiera ocasionar un accidente al distraer al conductor. ¿Qué tan eficaces son los sistemas de retención para mascotas en autos? Viajar en vehículo con una mascota hace que sea fundamental introducir sistemas de retención para garantizar la seguridad y la de otros pasajeros. En la actualidad, existen varias opciones de sistemas de retención para mascotas, pero la decisión de cuál es la más adecuada para ti y tu pequeña mascota dependerá de factores, como el tamaño y el peso de la misma. Todas han pasado a pruebas de calidad, por lo que la elección solo depende de tus necesidades y motiles. Arnés con un solo enganche. El arnés debe estar siempre unido al cinturón de seguridad. No se debe utilizar nunca un collar, ya que en caso de choque el perro podría asfixiarse. Siguiendo en el supuesto de un choque, el perro podría experimentar golpes contra ciertos espacios del vehículo. Y aunque es muy raro, el sistema de retención podría romperse. Arnés de dos enganches. Este sistema de retención es mucho más seguro que el referido anteriormente. Para ello podemos requerir un espacio para atar al perro directamente utilizando el cinturón de seguridad del vehículo. Como inconveniente podríamos plantear que restringe el movimiento de la mascota, provocando que se estrese durante el viaje. Transportín. Los transportines son cajas cerradas con aberturas o marcas para la ventilación y respiración de las mascotas. Se utilizan para transportar pequeños animales, como caninos, felinos, cobayas, etc. Hay dos tipos de transportines frecuentes, los plegables y los rígidos. Rejilla divisora. Si quieres que tu mascota vaya en un espacio restringido del vehículo, pero sin perderlo de vista, lo que estás buscando es una rejilla divisoria para perros. Se coloca a través de los asientos del conductor y el copiloto, e impide que tu mascota pueda asombrar la cabeza desde el asiento trasero. ¿Cuál es la forma más segura de viajar con un perro en el coche? La mejor forma de hacerlo es la que se adapte a tus necesidades. Si tu perro es de raza mediana o pequeña, sin duda alguna un transportín rígido será la forma más segura para ti y tu perro. Pero si tu perro es de raza mediana a grande, entonces la mejor opción es un arnés de doble enganche, que lo protege de sufrir múltiples golpes durante un tiempo. Tips para mejorar tu viaje en auto con el perro. Libera la presión. Juega. Salta. Corre con tu peludo compañero antes de la excursión. Conseguir que tu mascota utilice y consuma una parte de su energía hará que la excursión sea una ocasión ideal para recuperarse. El ayuno es estupendo. Incluso los estómagos más experimentados pueden resentir un viaje lleno de curvas. Por eso te aconsejamos que no alimentes a la mascota hasta 3 horas antes de emprender la excursión para evitar que vomiten los asientos. Realiza paradas. Si tu excursión va a ser larga, recuerda agregar paradas en tu plan de viaje. En vista de lo que hemos considerado, esperamos haberte ayudado a saber cómo viajar con un perro en el coche. Recuerda que contamos con tu apoyo mediante un like o un comentario. Suscríbete al canal que es totalmente gratuito. Y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Hasta la próxima amigos.